Hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria. Y hoy os voy a enseñar otra petición que me habéis hecho vosotros, sobre todo daros un saludo a todo el mundo. Quiero referirme a todo el mundo a Brasil, Argentina, Puerto Rico, Chile, Costa Rica, México, sé que me voy a olvidar alguno, pero disculpadme, Portugal, España, a todas las partes de España, ¿vale? A un montón de sitios de Estados Unidos que nos seguís y muchas gracias, de verdad, porque cada vez somos más y estamos creciendo un montón. Y lo que queremos es enseñaros diferentes aparatos, tecnologías y modos de trabajar. Me habéis pedido muchos que queríais que os enseñara un gorro de enfermanía, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Nos lo han mandado y os lo voy a enseñar. Este gorrito de aquí que me lo habéis pedido, ¿vale? Es el gorro de una edición que han puesto en enfermanía y queríais verlo, pues aquí os lo enseño. Échale un ojo, échale un vistazo, la verdad que es muy bonito. ¿Para qué nos sirve a nosotros el gorro? Nosotros generalmente usamos bragas, ¿vale? Usamos este tipo de bragas para dentro del casco no sudar. Pero la verdad es mucho más cómodo, ¿vale? El gorro. ¿Por qué? A la hora de no sudar, no cae el sudor y sobre todo si estamos en algún accidente que no le caigan las gotas de sudor al paciente. Porque la verdad que no es plato para nadie en eso, pero son circunstancias que hay huecos muy pequeños, hace mucho calor. Entonces esto nos viene muy bien y aparte en el diseño han puesto los botones. Si lo veis, es para qué? Para sujetar la mascarilla. Entonces nos viene súper bien. Ahí lo veis. Espero que os haya gustado el gorrito de enfermanía, ¿vale? Entráis en enfermanía y ahí vais a ver un montón de gorros, un montón de tijeras, material para enfermería, pero también hay una parte de urgencias. Espero que os haya gustado. Acordaros, suscribiros a vuestro canal y no olvidéis darle a la campanilla, ¿vale? A asistencia sanitaria. Un saludo y nos vemos pronto. Espero que os haya gustado. Ya os he enseñado el gorrito y nada, pues ya me mandáis cualquier otro mensaje con lo que queráis ver. Hasta luego. Chao. Adiós.